Flow, 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 dime algo Nicky, Nicky, Nicky Jam Uh, 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 yeah Oh, no, no, no Say, baby, tú sabes Dime qué pasó esta vez ¿Por qué me llamas? ¿Será que peleas otra vez con tu novio y te dejó con ganas? ¿Ya te diste cuenta que esta relación no es sana? Y si tu cama está fría, puedes quedarte en la mía De vez en cuando, yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando, yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando, tú me llamas y yo te piso Y yo te saco a tamo y le vamos a darle hasta el piso No me desqueja, no me interesa que te hizo Y a mí tú no me tienes, baby, que pedir permiso Tú solo caes, le caes, aquí voy a estar hasta tarde Te tengo ganas, baby, llégale y no tarde No sé por qué tú sigues con ese cobarde Pero si a ti te gusta, entonces más que Dios te guarde Tú me amas cuando te dan ganas Escapaste a la alpana y quédate hasta mañana Yeah, yo te hago el favor, solo mándame la ubi Soy tu amante, se llama la movie ¿Dónde es mi papel? Es con placer Por lo que me pide ese booty No te desesperes que esta noche yo te robaré Todas las cosas que yo te quiero hacer Yo sí te hago sentir muy bien De vez en cuando, yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando, yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando Solo llama cada vez que yo te hago el favor, bebé Baby, tú me llamas Entro a tu casa y rápido él te llama Cuidado, recoge la cama Pa' que cuando llegue no sospeche nada Cuidado, si fui yo, si fui yo quien la cuqué Si fui yo quien la llamé y después la calenté Mala mía, si yo se la quite Pero ella sin gatear, cayó, rendí a mis pies Tú y yo mirándonos Deseándonos Calentándonos Tú y yo nos miramos como si las miradas mataran Es pa' que estuvieses muerta ya hace rato Yo te parto de inmediato Cada vez que te haga algo raro ¿Qué pasa esta vez? ¿Por qué me llamas? ¿Será que peleas otra vez con tu novio y te dejo con ganas? Ya te diste cuenta que esta relación no es sana Y si tu cama está fría puedes quedarte en la De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando Yo te hago el favor, bebé Que él te esté peleando Que él te esté peleando Y si tienes teen Si te déjame Sur Le Solo llama